La desidia del Congreso podría retrasar la implementación de la Carta Magna de la Ciudad de México, ya que hasta ahora ha incumplido con diversos ordenamientos constitucionales. El constituyente Carlos Gelista consideró en entrevista que hay una percepción de que algunos diputados de Morena han criticado su contenido, por lo cual se les ve poca intención de cumplir con los plazos ya establecidos. So, pretexto de que los tiempos son muy cortos, no se están haciendo las cosas que se tienen que hacer y a las que están obligados además, porque todos los diputados juraron guardar y hacer guardar la Constitución. De la Ciudad de México, consideró el constituyente en entrevista, y es que los diputados del Congreso capitalino han incumplido. Hasta ahora, con la transición de la Procuraduría a Fiscalía General de Justicia, la implementación de la Sala Constitucional en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y se perfila a que incumplan con la Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. De acuerdo con Carlos Gelista, la Sala Constitucional sirve para revisar que los otros poderes apeguen sus actos a la Constitución y no violen derechos humanos. ¿Qué pasa cuando una ley se considera inconstitucional? Se va a la Sala Constitucional, pero hoy en día no hay Sala Constitucional y eso va en contra de nuestros propios derechos, acusó Gelista. La Constitución capitalina mandata que el Tribunal Superior de Justicia debió haber designado a las y los integrantes de la Sala Constitucional a más tardar el 31 de enero de 2019 y la Sala Constitucional se debió instalar al día siguiente, lo cual se incumplió, en enero pasado el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Rafael Guerra, planteó que para implementar la Sala Constitucional y los juzgados de tutela que marca la Constitución de la Ciudad de México, se requerirían unos 1.300 millones de pesos adicionales a los 5.000 millones de pesos que le fueron asignados al Tribunal Superior de Justicia como presupuesto para el ejercicio fiscal de este año. De acuerdo con Carlos Gelista, en la Constitución está planteada una cosa que se llama acción por omisión legislativa, es decir, que los ciudadanos pueden acudir ante la Sala Constitucional que el Congreso de la Ciudad no ha hecho o las leyes que tiene que hacer conforme a lo que esté mandatado. Pero si no hay Sala Constitucional contra quién vamos a acusarlo, no obstante, la parte crítica, según el constituyente, es la publicación de la Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, ya que de ella derivará el Instituto de Planeación Democrática, mediante el cual se regirán las decisiones gubernamentales para que, explicó Gelista, los próximos gobernante no gobiernen con ocurrencias. El artículo 15º de la Constitución establece que la legislación en materia de planeación deberá entrar en vigor, a más tardar el 30 de abril de 2019, la Carta Magna indica que, la Ley de Planeación establecerá el calendario para la elaboración del Plan General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los programas de ordenamiento territorial de cada demarcación, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, y los programas de gobierno de las alcaldías, así como los programas sectoriales, especiales e institucionales, y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas. De esta manera si el texto constitucional marca que el Plan General de Desarrollo debe entrar en vigor el 1 de enero de 2020, si el Congreso capitalino retrasa la publicación de la ley en la materia, se corre el riesgo de que se posterguen los ejes rectores de planeación para la Ciudad de México. En el tema de planeación está establecido todo un sistema complejo de planeación de la ciudad para evitar que cuando lleguen los gobernantes gobiernen con base en ocurrencias. Entonces para esto se tiene que aprobar una ley de planeación que cree el Instituto de Planeación Democrática de la Ciudad de México, que a su vez tiene que generar el Plan General de Desarrollo de la Ciudad, del cual a la vez derivan los programas de las alcaldías y de ordenamiento territorial de la ciudad y de las alcaldías. En el caso de la transición de la Procuraduría a Fiscalía General de Justicia, el Congreso incumplió los plazos constitucionales, ya que el 5 de diciembre pasado se debió haber publicado la ley en la materia, pero no se hizo. Además el Consejo Judicial Ciudadano no fue nombrado. Gracias. Gracias.